Chivas busca salir de casa de los Xolos con los 3 puntos El Guadalajara buscará sus primeros 3 puntos del torneo en una de las canchas más complicadas del país La del Estadio Caliente de Tijuana, casa de los Xolos Que además debutaron con victoria de la mano de Juan Carlos Osorio El extimonel de la selección nacional, que ahora volverá para enfrentarse a un equipo 100% mexicano Luego de empatar 5 goles con Toluca en casa, los rojiblancos apuntan a golpear en su primer partido fuera del suelo tapatío En un domicilio donde no conocen la derrota, al menos en sus últimos 5 visitas Desde la clausura 2020, Chivas tiene 2 victorias y 3 empatas en el Mictlán Si se agrega el balance con los partidos jugados en Jalisco, el invicto se estira a 9 duelos Fernando Gago, que contará con el equipo completo para este compromiso, incluido Javier Chicharito Hernández Tendrá una verdadera batalla estratégica con Osorio, quien llegó a apagar el incendio provocado por Miguel Herrera en la frontera En los últimos partidos antes de partir a Estados Unidos para jugar la Leeds Cup Pisar fuerte fuera de casa cobró un mayor valor para el Guadalajara Que el torneo pasado tuvo 14 de sus 31 puntos de visita